En el siguiente vídeo les vamos a presentar un caso práctico de cómo establecer condicionante en las actividades a través de dos acciones, finalización de actividad y restricción de acceso. Cuando en un aula virtual activamos la finalización de actividad nos va a aparecer esta pequeña ayuda, tanto al profesor como al alumnado, donde se explica cómo se irá marcando el progreso del alumno. Al alumno le aparece esta ayuda antes de marcar ninguna acción. Desde el momento que marque alguna acción en el aula virtual o realiza alguna actividad que esté configurada con la finalización de actividad, esta ayuda desaparece. Vamos a pasarnos a un aula con el rol de estudiante para que veamos cómo funcionan los condicionantes. Ahora estoy como estudiante en esta aula y verán que el alumno la primera vez que accede se encuentra esta información que para visualizar cada sección o cada bloque tiene que realizar alguna acción, alguna actividad. Entonces vamos a empezar. Lo primero que se encuentra este alumno es la presentación y una vez que visualiza este vídeo de presentación de la profesora de la asignatura debe marcar. Al marcar le sale lo siguiente. Este pequeño mensaje que le dice que pues dedique un poco de tiempo a leer la vía docente y las orientaciones y que no se olvide de la presentación. Como se fijan, esta información no la veía cuando entró la primera vez el alumno, sino que va a aparecer cuando dé marcada esta actividad de ver la presentación, cuando la marque manualmente. Hay acciones que se marcan automáticamente y eso lo vamos configurando nosotros, pero en este caso de visualizar un vídeo el alumno tiene que marcarlo manualmente. Entonces le ponemos este pequeño mensaje donde le indicamos al alumno, pues le recomendamos que lea la propuesta formativa de esta asignatura y que se presente. Una vez que el alumno se presente, va al foro, vamos a hacer un pequeño ejemplo de que el alumno al acceder, va a respetar, ¿no? Buenos días, soy, ¿vale? Está el alumno y vamos a enviar al foro nuestra presentación. Cuando el alumno ya manda la presentación al foro, verán como ya puede, está disponible el siguiente mensaje. Dice, no olvides que las dudas sobre el temario las puedes plantear en los foros de cada tema. Marca tu progreso y accederás al contenido del tema 1. Estos comentarios los tienen que marcar manualmente y le aparece el contenido del tema 1 y podrá consultarlo, hacer las tareas. El siguiente condicionante que se ha puesto en esta actividad es que cuando un alumno envíe la tarea, ya tendrá disponible el contenido del tema 2. Incluso si este alumno tiene una nota inferior a 5, va a poder ver las actividades complementarias que se le va a proponer a ese alumno al obtener una puntuación inferior a 5. Lo que vamos a hacer es una prueba de que un alumno va a enviar una actividad, va a juntar un archivo. En este momento, como un ejemplo, voy a subir este documento y le damos a guardar cambio. El alumno ya ha enviado la tarea, vuelve al aula virtual y por lo pronto no ha habido ningún cambio porque falta que el profesor, aparte de que el alumno la envíe, el profesor tiene que poner la nota. Y según la nota que obtenga en esta actividad, si tiene más de un 5, podrá ver todo el contenido del tema 2 y en el caso que esté suspendido, pues lo vamos a remitir al alumno a unas actividades complementarias. Voy a pasarme ahora con rol de profesor para ir a la actividad del tema 1 y voy a corregirle la actividad al alumno. Ya veo aquí la actividad entregada. Vamos a poner, por ejemplo, que ha tenido un 4 y guardamos los cambios. Voy a hacer el cambio otra vez de pasarme como estudiante. Y el alumno, como ya ha obtenido la nota, vamos a refrescar la página. Estoy como estudiante, sí. Y ya tiene su nota. Ven como esta tarea que ha finalizado el alumno, la ha entregado y yo se la he calificado. Ya el cuadro aparece activo de forma automática, ya el alumno no tuvo que marcarlo de forma manual y aparece con un aspa en color rojo, como que no la ha superado. Y se activa automáticamente el bloque de actividades complementarias, donde en este caso se le ha puesto una tarea complementaria del tema 1 que realice otra nueva actividad y materiales y casos prácticos sobre el tema 1 para apoyarlo y ayudarle a que entienda mejor el tema. Pues este sería un caso práctico, hay un montón de posibilidades, pero para que vean cómo podemos poner condicionante en las actividades que va a permitir que el alumno pueda ir a diferentes itinerarios o ver diferente información. Les recomiendo que por primera vez no pongan muchos condicionantes, que vean cómo va funcionando, pero este sería el funcionamiento. Otra cosita en relación a esto que es interesante es que de los bloques laterales, cuando estamos como profesor y activamos edición y agregamos bloques laterales, que nos encontramos en el bloque lateral izquierdo, podemos activar bloques, dos bloques que son el estatus de finalización y el estatus de finalización del curso. Y como ven, aquí se va a ir marcando el progreso del estudiante y él lo puede ir siguiendo, donde tiene tres actividades ya superadas, que las ha realizado, esta la ha realizado pero está suspendida, y le quedan pendientes dos actividades más por realizar. Y de esa manera pues también el alumno va viendo el progreso y el profesor sobre el seguimiento y aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.